¡Gracias! Gracias, gracias, muchas gracias Le veo muy elegante Me tiene que decir dónde se han comprado esos tirantes Oh, ¿le gustan? Ya sabe que lo mío es suyo, presidente ¿A dónde se los envió? ¿A Génova o directamente a la Muclo? De momento a Génova ¡Qué ocurrente es usted, Wyoming! Yo la llamaba porque es la primera vez que veo el programa Y me he llevado una gratísima sorpresa No es lo que me habían contado Ah, ya Es que, sí, hemos cambiado el decorado Muy bonito, sí No obstante, creo que el programa podría mejorar ¿Me permite que le dé algunas recomendaciones? Por supuesto, presidente Si alguien conoce la clave del éxito en este país Ese es usted Pues tome nota, joven Vamos a ver Lo primero es hacer que el programa tenga más audiencia ¿Y qué propone para conseguirla? Hacer que el programa lo vea más gente ¡Qué buena idea, don Mariano! Voy en su estilo ¿Por qué ninguno de estos capullos me dijo nunca nada? Ahora mismo os ponéis en eso Otra cosita que se podría mejorar es el guión Es muy poco gracioso Pero tiene fácil solución Basta con que los guionistas hagan chistes más graciosos Claro Chistes más graciosos ¡Qué ciegos hemos estado! Tenemos que motivar a los guionistas Que secuestren a sus familias Muy bien Y ya por último Si nos ponemos exquisitos Creo que el nombre es poco adecuado Como decimos en Galicia Es una mierda de vaca asturiana ¿Sabe lo que le recomendaría? No me lo diga Cambiar de nombre Vaya No lo había pensado Pero es una buenísima idea Parece mía Tiene usted madera, joven ¿Le gustaría entrar en el partido? La verdad es que me encantaría Pero no creo que lo aceptaran sus votantes Por eso no se preocupe Son muy comprensivos Han aceptado a Camps Piénsenselo, eh Piénsenselo, Rayo Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias, don Mariano Bueno, la verdad es que Me gustaría que fuéramos un poco más rescat Despacio, acabo de romper con Zapatero Y estoy todavía en la fase esa de pijama Y kilos de helado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!